La representante de las fincas de Cozumel, Angélica Jiménez, dio a conocer que ayer en la tarde dieron inicio con el raspado de la carretera del acceso principal a la colonia, de acuerdo con el plan de obra que tiene el gobierno del estado. Serán más de dos kilómetros y medio que serán removidos para luego tirar una capa de sascap y emulsión asfáltica para que les tarde un tiempo, dijo que el gobierno municipal no está interviniendo en esta obra. Ahorita están rompiendo y luego emparejando para que después posteriormente le tiren el material sascap y rellenar y ya después le van a meter una capa de emulsión asfáltica, no es pavimento, pero es una capa de emulsión asfáltica para que aguante, pero va a tener desnivel, eso es lo más importante que nunca se le ha hecho un desnivel ni ha rellenado, solamente se ha raspado, se ha emparejado, por eso la calle ha estado así en pésimas condiciones. El agua no se acumula y tenga su desnivel para que se vaya yendo el agua y no surja como ahorita que hay muchos encharcamientos por lo mismo de que no tiene desnivel ni nada de eso. No pueden pavimentar porque todavía no hay el tendido de las aguas negras, la red agua potable. Así es, no se puede pavimentar porque falta drenaje o potable, entonces como igual al gobierno del estado no le queda mucho tiempo, entonces por eso se optó nada más para la reparación, rellenada y le van a echar una capa de emulsión asfáltica. Tu regalo de Santa Claus por parte del gobierno para las fincas de Cozumel. Pues pudiéramos llamar así, todavía falta que traigan el material, entonces sí le pedimos a los vecinos que tengan un poquito de paciencia y que se busquen alternativas para salir, para que no sufran algún accidente porque las máquinas no ven cuando están trabajando, son dos máquinas que están raspando y aplanando, entonces sí les pido precaución a la gente de las fincas y si se tapa el acceso pues respeten que entren por otros lados para que se avance este proyecto que tanta vez lo han pedido la gente de las fincas. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Van Maldonado.